Disputo, Kleymer. Disputo. Disputo, Kleymer. Disputo, Kleymer. ¿Qué cortó el rollo, la orgía? Prostitutas tailandeses con SIDA. ¡Guau! ¿Qué es lo que nunca falla para animar una fiesta? Invocar a una deidad demoníaca. ¿Qué es lo que nunca falla para animar una fiesta? Mujeres. Women. ¿Qué es lo que nunca falla para animar una fiesta? Una mujer negra con mucha sispa. ¿Qué es lo que nunca falla para animar una fiesta? Torsión testicular. A ver, es una realidad y sinceramente no me la esperaba para nada, así que va a ser mujer. Gracias. No me esperaba para nada esa idea. Mira esto, a este movimiento de baile lo llamo... Ah, esta no la puedo usar, no la puedo usar. Mira esto, a este baile de... Uy, a este movimiento de baile lo llamo... ...humillación sexual. 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 No de ahí, puto. ...humillación sexual. Mira esto, a este movimiento de baile lo llamo... ...humillación sexual. ¡Hostiaaaa! Esto hubiese estado mejor en la de antes de la canción infantil. Lo siento, decididísimo, decididísimo. Pero total, ¿eh? ¿Sabes lo peor de tiroteos escolares? ¿Qué? Estoy viendo cómo es el movimiento de baile. Yo también. Vale, vamos. Veamos un poquito. ¿No lo ves? Arriba. Lo acabo de hacer, lo acabo de hacer. No te digo más. You know my little friend. Say hello to my little friend. ¿Cuál es mi mayor defecto? Me van a atacar. Voy a cobrar. A ver. Yo la voy a usar porque es Serpi. No por otra cosa. ¿Cuál es mi mayor defecto? Error 404. Respuesta no encontrada. Vale, entra ahí. Está gracioso, la verdad. ¿Cuál es mi mayor defecto? El lechino. Eso ha ido muy asmenso. ¿Cuál es mi mayor defecto? Fingirse en una chica de chaval. Ya lo sabíamos, Chafi. ¿Cómo sabéis que yo soy Chafi? Puedes hablar normal, ¿eh? ¿Cuál es mi mayor defecto? Auschwitz. Hostia, que estoy jodido. O sea… Que le fue la mano, ¿eh? El lechero es el lechero, pero Auschwitz es Auschwitz. Es… Pero ¿cuál es? Ha ganado Auschwitz. Auschwitz. Oh, yo quería que ganara el lechero. Si no encuentras quien te cepille la alfombra, siempre puedes recurrir a… El suicidio siempre es la solución. Joder. Está dura, ¿eh? Está durita, está durita. Si no encuentras a quien te cepille la alfombra, siempre puedes recurrir a… Enanos de circo. Siempre es una buena opción. No tiene que agacharse tanto. Si no encuentras quien te cepille la alfombra, siempre puedes recurrir a… Un niño ciego, sordo y mudo. Hostia. ¿Cómo queda la alfombra? Ya lo veremos. Él no, pero el resto lo veremos. Si no encuentras quien te cepille la alfombra, siempre puedes recurrir a… Un cien pies humano. Un niño ciego. Ya están de rodillas. Ya está bien limpio todo. Pero tienen la boca demasiado copa. Si no encuentras quien te cepille la alfombra, siempre puedes recurrir a… Padres muertos. Mira tú, esto ha sido competición de burradas. Lo siento, pero es que los enanos… Vámonos. ¿En serio, tío? Sí. Tiene que sepa que el árbitro comprado… ¡A llorar a Jerusalón! ¡A llorar a Jerusalón! Detrás de cada hombre poderoso hay… Es una mierda, pero me ha hecho mucha gracia. Detrás de cada hombre poderoso hay… Una M16 con mira telescópica… … compensador. Y silenciador. ¿Uma? ¿Desde cuándo está jugando Uma? ¿Por qué está jugando Uma aquí? No lo sé. Lo de follar cabras y el M16. ¿Dónde está Uma? Falta la coca. ¿Ya salió? Detrás de cada hombre poderoso hay… Soy muy tonto. Detrás de cada hombre poderoso hay… … un test para saber qué tal… Detrás de cada hombre poderoso hay… … una bolsa escrotal increíble. Neverending. Detrás de cada hombre poderoso hay… A ver, históricamente, ¿cierto? Sí, total. Pero es que Uma, tío… Tío… Y no era el desodorante… Sabía perfectamente que la heterosona… El de respondiente, pues… No se preocupen, niños. Se pone mejor cada vez. Yo llevo 20 años con… Solo me tocan cosas de niños. No se preocupen, niños. ¿Verdad? Sí, me da igual. Te callas. No se preocupen, niños. Se pone mejor cada vez. Yo llevo 20 años con… Monaguillos. No se preocupen, niños. Se pone mejor cada vez. Se pone mejor cada vez. Yo llevo 20 años con… Prima, sexy. No se preocupen, niños. Se pone mejor cada vez. Yo llevo 20 años con... barras de jabón con... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Hostia. A ver, estoy entre las dos primeras. Es que encaja muy bien con lo que se preocupen niños. La verdad, esta me gusta. Ah, ah... Me ha gustado esta, la verdad. ¡Let's go! Este día del padre, no olvides regalar ¡Uh! Hermano, me he dado cuenta de que mi mano me quiere decir algo. La verdad... ¡Oh, esto, esto! ¿Qué te quiere decir tu mano, César? Escúchame, mi mano es espectacular. Te lo digo de verdad. Este día del padre, no olvides regalar genitales de personas mayores. ¡Dios! ¡Joder! Tiene muy bien para ducharse porque tiene mucha arruga. ¡Wow! Este día del padre, no olvides regalar pezones bastante duros. No, tío. Estamos de traficantes de órganos. Este día del padre, no olvides regalar Spiderman biológicamente correcto que lánzate la araña por el ano. Estoy viendo un comercial de los niños. ¡Yo también, tío! ¡Spiderman biológicamente correcto! ¡Lánzate la araña por el ano! ¡Qué guay! Este día del padre, no olvides regalar 300 gramos de dulce heroína negra. ¡Wow! Este día del padre, no olvides regalar bebés muertos. ¡Ya está! ¡Hostia, tío! ¡Uf! Esta es dura, ¿eh? No, ¿lo dices por los genitales de personas mayores o por los bebés muertos? Por los animales. Nadie le está metiendo prisa. Una cena romántica estaría incompleta sin sacársela afuera. Una cena romántica estaría incompleta sin las buenas drogas. Por ahora es un combito. Una cena romántica estaría incompleta sin tener sexo salvaje con un cuerpo irresistible para terminar gimiendo en un éxtasis de placer y felicidad. ¡Oh, Dios! ¡Oh, de qué quiero! No le falta razón, pero ¡uf! Una cena romántica estaría incompleta sin la carne que se desprende de los niños. ¡Oh, Dios! ¡No! No, no quiero más sopa con carne. ¡Oh! Una cena romántica estaría incompleta sin... deliciosa coca de pin. ¡Oh, Dios! ¡Qué asco! Eh, lo siento, me puede los leprosos. ¡No! ¿En serio, Ale? Es que no conozco a estas personas. No las conozco. Hay hueco para una más. Sí. ¿Por qué con todo el rollo de la energía? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Tú conozco el rollo de la energía. ¿Por qué nunca me invitas a cada cita divertida? Bueno, niños, es el momento de mudarnos. Los han echado de la iglesia. ¡Oh! ¡Oh! Un parking de yonkis. Aquí en verdad pegamos más. Sí. ¿Qué cortó el rollo la orgía? Prostitutas tailandeses con sida. ¡Guau! Eso no corta el rollo. Obviamente lo corta, sí. ¿Qué cortó el rollo la orgía? Barney, el dinosaurio no pedófilo. No pedófilo. Si no colabora, no nos divertimos. ¿Qué cortó el rollo la orgía? Cagar por el hoyo equivocado. Dios. ¿Cagar por el hoyo equivocado? ¿Cómo se caga por el hoyo equivocado? Esto lo puedes entenderlo. Cagar por el pene o cagar en un lugar que no deberías. ¿Cómo que cagar por el pene? ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa, tío? ¿Te imaginas mear diarrea? Joder, tú nunca lo estás hablando. ¿Qué cortó el rollo la orgía? Operaciones de cambio de sexo. Me. ¿Qué cortó el rollo la orgía? El agujero equivocado. Pues una orgía tiene que haber unos cuantos, macho. ¿Qué cortó el rollo la orgía? Muerto instantánea. Agujero equivocado, lo siento. ¡Clear fucking gold! Era de Barney, va. Era Barney, va. Me hizo más acción al agujero equivocado. Sí que estás equivocado. ¿Cuál es la mejor arma de Batman? Batman. ¿Cuál es la mejor arma de Batman? Enfermedades terminales. Dios, eh, ¿no? Eh, ¿no? ¿Lo ves? ¿Cuál es la mejor arma de Batman? Penetrar a un señor con un dildo. ¿Cuál es la mejor arma de Batman? Tu majestad, la reina Isabel II. ¿Cuál es la mejor arma de Batman? El gobierno. Es posible. ¿Cuál es la mejor arma de Batman? Huevos de codornil lanzados con mucha fuerza. Muy probable. ¿Cuál es la mejor arma de Batman? Una buena hermana. Gracias. 10 de 10 es la mejor. Sí, 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 sí. De lejos, además. Un día llegó... Y mi vida mejoró bastante. Un día llegó... Negros mirando de manera sexy y mi vida mejoró bastante. Bueno, ha pasado. 7 negros para hacer eso. 7 negros para hacer eso. Ah, 7 negros. Un día llegó esclavitos de minorías. Capitalismo, be like. Un día llegó busca que pincelado. Me mejoró bastante. Buca, qué pincelado, hermano. Es improbable, la verdad. Es como correrse pieza de luego. Un día llegó fase de juego vetro nos cometiendo insectos. Y mi vida mejoró bastante. Bueno, pues... Un día llegó setas alucinógenas. Y mi vida mejoró bastante. Un día llegó... Niño con mi acertes de circular. Y mi vida mejoró bastante. ¿Qué hicieron esos niños para mejorar mi vida? Vale, a ver. Uf, uf. La esclavitud de minoría. Uf. La verdad es que encaja muy bien. Sí, sí, encaja muy bien. Ser calvo, tener ojos azules y ser blanco, tiene que darme algún poder nazi. ¡Guau! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Dios! Evito fusiles que dispara al menos recto. Te digo santa. Esta anuncia quiero que me traigas de cuestrar por accidente un avión y terminar estrellándolo con una torre gemelada. ¿Cuánto? ¿Qué? Querida santa, este año quiero que me traigas el cuerpo fofo y hecho una mierda de Lady Di. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Cuidado! ¡Hostia santa! Este año quiero que me traigas un Lady Leven. Que tengamos dos chistes de la águila. Querida santa, este año quiero que me traigas los pies peludos de Birbo Bolsón. A ver, debe de estar calentito, pero no lo que espero. Querida santa, este año quiero que me traigas usar superpegamento en los genitos. Ok, a ver, está bastante difícil. Hostia. Es que es brutal, esa carta, esa carta es go, hermano. No sé quién ha sido, pero malo. He sido yo. Uy, esta es buena, esta pocha es buena. En realidad, el coronavirus fue ocasionado por David Bowie volando en un tigre hecho de relámpagos. Ok. No soy muy fan. En realidad, el coronavirus fue ocasionado por los Village People. Me hace música la cosa, oye, ok. En realidad, el coronavirus fue ocasionado por sufragio femenino. En realidad, el coronavirus fue ocasionado por cagarse en el elevador. En realidad, el coronavirus fue ocasionado por nadar en seme. Alguien ha ido al meta. En realidad, el coronavirus fue ocasionado por tu gato. ¡Qué gilipollé! Hermano, qué gilipollé. ¿Cómo va a poder hacer tanta... Tu gato, tío. Del tirón. Tu gato, tío. Te lo que me ha encantado. ¡Qué gilipollé! ¡Kósil!